¿Estoy jugando contra otro? ¡Loco! 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 ¡Que sí que hay peña! ¡Que sí que hay peña! Y no se ve nada, tío. ¡No se ve una mierda! Hostia puta ¿No estoy tío? Hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Gita! ¡Mira, Gita! ¡Mira, Gita! ¡Qué guarro! ¡Gita, qué guarro! ¡Que me he hecho la doble! ¡Me he hecho la doble! ¡Mira! ¡Aquí he escondido! ¡Aquí he escondido! ¡Qué cabronazo! ¡Guau! ¡Acabo de ver pasar a uno! ¡Vale, muchachos! ¡Vamos por delante! ¡Muerto! ¡Otra doble! ¡Puto amor! ¡Ahora no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No muero de la nariz, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de putin! ¡Hijo de putin! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Que por ahí se ha visto una luz! ¡No! ¡Les! ¡No! ¡Hostia, tío! ¡Qué tensión, nano! Y encima estoy perdiendo... ¿Sabes? Que tengo el agito a la pesca. ¡Oh! ¡Me ha visto, tío! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Ayuda a la eliminación! ¡Qué buena! ¡Les! ¡No! ¡Les! ¡No! ¡Ya vale! ¡No! 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 ¡Les! ¡No! ¡No! ¡Cago en tus muertos! ¡Qué susto más da! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Es en plan! ¡Comando, comando! ¿Sabes? ¡Molaría de más tres! ¡Es un picable, eso! ¡Es un picable! ¡Es un picable, tío! ¡Ah! ¡Mata bien atrás, tío! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Les! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Somos tres ahora! ¡No! ¡Lo veo, loco! ¿Enchufo a las luces? ¡Ah! ¡Enchufo a las luces! ¡No, no, no! ¡Que se pierde toda la magia, tío! ¡De ver si se menea alguien o no! ¡Mara! ¡Troirus de nuevo! ¡petto de gran haya hermoso! ¡Se pierde! ¡Somos tres! ¡Se pierde! ¡Somos tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!